de la tarde de este viernes veintiocho de septiembre del dos mil veinticuatro, así mismo, ya veintiocho. Nos vamos ahora con nuestros aliados de la voz de América. No, todavía. Ah, que todavía, yo hacía la seña. Mira, ponme a mí a leer que ya está desactualizada. Me sacaron de dónde viene. No, ya le voy a leer. Ah, pues está bien. Dele, dele para allá. Entonces, aquí dice que la Cámara Alta, no. El Senado de la República se prepara para conocer esta tarde en su sesión, en una sesión extraordinaria, claro, porque no trabajan los viernes. Es una sesión no regular, pero es normal. No trabajan los viernes. No es normal, ellos los jueves se van y no vuelven hasta el mar. Entonces, dice que esta tarde se va a conocer el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, luego de que la comisión encargada del estudio de la pieza anunciara su decisión de rendir un informe favorable, aunque con algunas modificaciones. Tenemos a la compañera Yarilis Calcaño, la mamá de dos muchachos. Yarilis. Y una estrella de periodismo. ¿Tiene dos ya? Una estrella de periodismo. Una estrella. Que no tenga más, que no tenga más ya. Una de las mejores. Una estrella. Una de las mejores. Una de las mejores. Adelante Yarilis, buenas tardes. Se le puede hacer bien más, todavía te llena de energía. No, mi hijo, no tenga más. No, no tenga más. Háblale. Ay, Dios mío. No, ahorita tú y yo no juntamos. La reforma viene muy dura, no se puede. Ay, ay, ay. Donde comen uno come en diez. Dos es suficiente. Donde comen uno come en diez. Buenos días, Yarilis. ¿Qué se espera para esta tarde en la Cámara, en el Senado? Mira, uno tomando en cuenta la mayoría abrumadora que tiene el partido oficialista, pues lo que espera es que se vaya con la EI, pase sin mayores inconvenientes y sin tropiezos, porque ustedes saben que el PRM en el Senado tiene una mayoría que uno diría que es casi absoluta. Aplastada. Es absoluta. Hay un informe que ya la comisión ha anunciado que será favorable. Hay algunas modificaciones que se incorporaron al proyecto original que envió el presidente de la república. Ustedes saben que a lo interno del PRM hubo una especie de acuerdo para con relación a la reducción de los diputados, pues en vez de que sean cincuenta y tres curules, sean veinte. Entonces eso la comisión lo acogió y lo incorporó en el informe como tal. El informe también sugiere darle un puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura al representante del al presidente del Tribunal Constitucional. Ustedes saben que sale ahora la figura del Procurador General de la República y hay una propuesta ahí para darle entonces ese puesto al presidente del Tribunal Constitucional. Todo esto, por supuesto, tendrá que ser todo este contenido de este informe, ¿verdad? Tendrá que ser refrendado por el Pleno del Senado, quien finalmente tiene la última palabra. Es decir, que uno no sabe si esa propuesta que está contenida en esas modificaciones, pues, será acogida como tal. Hay que esperar el desarrollo de la sesión del día de hoy para ver, pero ustedes saben que lo restante es lo que tiene que ver con el afianzamiento del Ministerio Público Independiente, con una nueva forma de escoger al Procurador General de la República, el artículo, la especie de cláusula pétrea para que no pueda ser reformado el artículo que tiene que ver con la repostulación presidencial de dos periodos consecutivos y nunca jamás. Y, en esencia, ustedes saben que esos son los ejes fundamentales de la propuesta de reforma que ha hecho el presidente de la República. Hay el interés del Partido Oficialista de que se declare de urgencia esta iniciativa y, si se declara de urgencia, el interés es que se pueda aprobar en dos lecturas consecutivas, es decir, que ya de ahí el proyecto aprobado pase inmediatamente a la Cámara de Diputados. Si esto es así, uno supone que ya para la sesión del martes, entonces, ya los diputados estarían conociendo este proyecto de ley. Pero no es un proyecto de ley. Sí, es un proyecto de ley. Sí, es un proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma. La ley es la propia ley. Exacto, entonces, pasado este proceso, Yari, que lo conozca y lo declara de urgencia el Senado hoy, que el martes la Cámara de Diputados haga lo propio, ¿cuánto tiempo se tomaría entonces para convocar la Asamblea Nacional? 15 días. Tienen hasta 15 días los legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para constituirse en Asamblea Nacional y empezar entonces el proceso de reforma. Se supone que los legisladores tienen como parámetro, ¿verdad?, lo que establece esa ley que se va a aprobar, que es la que declara la necesidad de la reforma. Se supone que deben abordar los puntos que están establecidos en esa ley, que son los que ya le mencioné, la reducción de la Cámara de Diputados, Ministerio Público Independiente, la cláusula pétrea, del nunca jamás, y todos esos aspectos, pero hay juristas, expertos en la materia que han dicho que una vez la Asamblea esté abierta, es soberana y puede tocar y aprobar cualquier otro tema que no esté contenido en la ley que declara la necesidad de la reforma. Por eso es que la oposición política ha tenido tanto rechazo a este proyecto de reforma constitucional, justamente por el temor de que una vez la Asamblea esté abierta en los trabajos, los legisladores constituidos en asambleístas para hacer la la reforma, pues entonces se cuele cualquier otra cosa que no esté contenida en la ley que declara la necesidad de esa reforma. Una pregunta, ¿has tenido acceso al informe, Yarili? No, no hemos tenido acceso al informe, pero ayer la Comisión Bicameral dijo que lo que tiene el informe es justamente estas propuestas, las modificaciones que ya les plantee y se mantienen intactos los otros puntos que ya el presidente había estipulado en el proyecto de ley que envió al Congreso, o sea que lo único nuevo sería el puesto del Tribunal Constitucional, del presidente del Tribunal Constitucional en el Consejo de la Magistratura para llenar esa vacante que deja el Procurador, y el tema de la reducción de los diputados, que serían 20 curules, y no 53 como propuso el presidente de la República, ya todo lo demás se mantiene igual. Mira, una pregunta también, ¿por qué en la Cámara de Diputados y en el Senado no pasa lo mismo que en el Ministerio Público que se filtran piezas y se filtran? Ajá, pero Dios mío, pero Dios mío, ¿por qué no pasa algo malo? ¿Qué tú vas a comer? Yo lo dije malo. ¿Por qué no pasa algo malo? Tú estás diciendo que es malo lo que pasa. Pero además, ¿qué es lo que se tiene que filtrar, Yari, al final? Porque ya rendieron un informe favorable, es favorable a lo propuesto por el Poder Ejecutivo, con la modificación de los 20, claro que se sabe, lo acabamos de decir, desde 53 a 20, ¿verdad? ¿Y qué más se incluyó? No, se mantuvo inalterable el número de diputados nacionales, que en principio se quería aumentar a 20. A ver, se quedó en 5, es decir, ¿para qué hay que filtrarlo si lo sabemos? ¿Y la cláusula petria, para qué? ¿Qué significa eso? Es una pendeja. Bueno, la cláusula petria quiere decir que no podría modificarse la Constitución, o no podría modificarse el artículo que establece que el período presidencial es de dos consecutivos y nunca jamás, o sea, la cláusula petria es decir que ese artículo que dice eso no se modificará jamás. No, pero el jamás, a mí no me gusta, no se modificará en los próximos 30 años. No se le pone el jamás. No, pero es hacer inmodificable. Hacer inmodificable el artículo. Sí, exacto, pero que creo que un artículo debe protegerse, decir, se puede revisar dentro de 50 años. ¿Para qué? No, porque sí. Claro, claro, claro. Pero la vida. Ese ha sido punto de discusión. La vida debe. Estados Unidos no ha tenido ciudades, tiene su cláusula petria de sus dos periodos y ya. Son culturas diferentes. Ese ha sido punto de discusión. Nosotros nos parecemos muchísimo a los Estados Unidos. Nos parecemos muchísimo a Estados Unidos. Nos parecemos muchísimo a Estados Unidos. A una cosa así, para otra no. No, no, no. ¿Cómo es posible que nosotros en esta generación estemos decidiendo el futuro de 500 mil generaciones? Tú tienes que decir, hay cosas que se revisan en 40 años, hay cosas que se revisan en tanto, hay que revisar. Le va a poner el candado, la cláusula petria. Petrio significa de piedra, roca o peñasco. También significa pedregoso, cubierto de muchas piedras. El presidente se equivocó. El presidente dijo que le iba a poner un candado. Yarili tiene que comer, defiendo el derecho de Yarili a comer. ¿Qué te vas a comer, mi hija? Oh, pero bueno. Yo voy a comer comida china que me está brindando Claudia Rodríguez. ¡Eso! ¡Ay, Claudia! ¡Ay, qué pena que no hay en Londres! ¡Doña, pero suba al restaurante del Senado! ¡Terrán en Londres, qué van! ¡Qué pena que no hay en Londres! ¡Buen provecho! Un abrazo, gracias Yarili. ¡Gracias! ¡Gracias!